Según las autoridades, las capturas se realizaron en dos operativos en el municipio de Tonacatepec, en San Salvador. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que estos peligrosos palabreros y corredores dieron la orden para que se llevara a cabo el alza de homicidios que se generó en noviembre. Vamos tras ellos. No va a existir ningún autor intelectual ni material que esté ordenando muertes a salvadoreños. Por su parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que se ha logrado la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha y serán puestos a la orden de los tribunales en las próximas 72 horas por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. De que la integración, el esfuerzo que se realiza tanto con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, es lo que permite ejecutar adecuadamente este tipo de operaciones de inteligencia, que permite sacar de las calles a estos delincuentes. Es claro, y tenemos que trazar una raya. No vamos a permitir que delincuentes le roben la tranquilidad a los salvadoreños. Si se comportan como animales, los cazaremos como animales y los encerraremos, para que no vuelvan a causar luto en las familias salvadoreñas, dijo el fiscal general de la República. Las autoridades señalan además que en el mismo operativo capturaron a José Daniel Viches, alias El Patrón, señalado como el responsable del homicidio de un soldado el pasado 5 de octubre. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. México inició el año bajo alerta. Tan solo en las últimas 24 horas han registrado más de 24 mil casos positivos de COVID-19, lo que ha generado descontrol y miedo en las calles. Hace unos días, Vierna comenzó con un simple dolor de garganta, pero los síntomas fueron aumentando. Resguardada en su casa, no pierde la esperanza de que pronto la pesadilla termine. Poco a poco fueron acrecentando los síntomas y pues hasta que ya decidí ir al doctor para verificar qué era lo que pasaba. Entonces pues ya desafortunadamente pues ya salió positivo y mira, pues ahora todo el medicamento que hay que tomar. Incluso para muchos conseguir una prueba de COVID-19 gratuita en los kioscos del gobierno se ha convertido en un verdadero calvario. Las sospechas de estar contagiadas en Claudia y Karime se hacen más grandes cuando ven las largas e interminables filas de gente que puede portar COVID-19 y tratan de conseguir el test. No hay fichas, no alcanza uno, las filas son más largas que esta. Desde ayer buscando módulos, con siete módulos he visitado y en ninguno he alcanzado. Tan son los primeros cinco días del año, el país ha registrado casi 50 mil nuevos casos de COVID-19, un promedio de 9 mil contagios por día. Y es que la nueva variante Omicron no perdona a nadie. Valeria es una niña de 14 años, aunque el miedo la invade, sabe que pronto volverá a abrazar a sus seres queridos. Pues extraño ver mucho a mis familiares, poderlos abrazar, sobre todo a mi mamá y a mis abuelitos. Y pues yo sé que pronto esto acabará. Hasta lugares como este llegan centenares de personas a diario que entre sus plegarias está encontrar una ficha para su test. Y la segunda es que su prueba de COVID-19 salga negativa. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición. Terror en Arauca. Los días más oscuros del recrudecimiento del conflicto en esta zona del país, frontera con Venezuela, se han vivido a tan solo seis días del inicio del 2022. Nuestros equipos permanecen atentos en el territorio, haciendo acompañamiento a las comunidades afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales en Arauca, donde tenemos reporte de 16 personas asesinadas en zona rural del departamento, y cuyos cuerpos permanecen en las morgues, 10 de ellos en Saravena y 6 en Tame. Pero con el paso de las horas, la cifra de muertos de esta sangrienta masacre ha venido aumentando, y han sido encontrados desde el 2 de enero a la fecha 27 cuerpos, dos mujeres, dos menores de edad y cuatro venezolanos, algunos de ellos con antecedentes penales por rebelión. Todo el pueblo arauca nos conoce. Los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladadas a territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares distintos a los que residen. La principal hipótesis es que son enfrentamientos entre las fracciones de las FARC lideradas por Gentil Duarte contra el grupo de Iván Márquez, aliado del ELN. Y la disputa es por poder, control de las rutas del narcotráfico, y porque se habría acabado la alianza entre ellos. Es que estamos en una situación que se llama empate técnico criminal. Es decir, que ni el ELN puede barrer las disidencias, ni las disidencias pueden hacer retroceder al ELN. Cuando eso pasa, comienza a ocurrir violencia contra la población civil. La Defensoría también advirtió que además de asesinatos, puede haber reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que el Ejército ya dispuso una tropa de más de 500 hombres en la zona. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV. En las últimas 24 horas se ha registrado en los Estados Unidos un alarmante número récord de 955 niños internados en hospitales pediátricos con infecciones confirmadas de COVID-19. Así lo informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los contagios siguen rompiendo marcas diariamente y todo indica que el virus se está ensañando ahora con los más vulnerables, los menores, quienes están desprotegidos al no ser elegibles todavía para recibir la vacuna. Hasta este jueves hay más de 4 mil menores internados en todo el país, la cantidad más alta desde que se declaró la pandemia en el año 2020. Y el temor más grande es que se desborden los centros médicos, por lo que las autoridades de salud suplican a los padres de familia que inmunicen a sus hijos si ya pueden hacerlo. Está peligroso eso, especialmente si alguien lo agarra y se lo lleva para atrás a sus hijos. Las admisiones diarias de los niños a nivel nacional se dispararon en las últimas semanas de diciembre y el inicio de este enero. Pero se han triplicado en los últimos 15 días, impulsadas por la rápida e incontenible propagación de la variante Omicron. Es también culpa de la gente, de la comunidad, los que no quieren vacunarse. Otro de los grandes problemas que amenaza con colapsar el sistema de salud de la nación es el número sin precedentes de doctores y enfermeras que han enfermado de COVID-19. Es tan grave la escasez de estos empleados que por primera vez desde el inicio de la pandemia, el mayor temor es que no haya suficiente personal para atender a tantos pacientes. Por ejemplo, en Europa ya están cerrando todo y puede ser lo mismo aquí. En estados como California la situación es tan alarmante que para tratar de frenar la cascada de infecciones por la variante Omicron, el gobierno ha decidido extender hasta el 15 de febrero el uso obligatorio de cubrebocas en el interior de lugares públicos y se mantiene un monitoreo continuo de los niños en las escuelas, pues del desarrollo de la variante Omicron en los planteles escolares dependerá la continuación de las clases presenciales, mientras que en Chicago fueron canceladas las clases en los planteles públicos por segundo día consecutivo tras fracasar las negociaciones entre los líderes escolares y el sindicato de maestros. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.